Amigos, es un gusto saludarlos desde el municipio de Valparaíso, aquí en la comunidad Tejuján, en este viernes. Acompáñenme a ver la información de un día en dos minutos. Los habitantes de por lo menos 18 comunidades de Valparaíso ahora están mejor comunicados con la rehabilitación de tres tramos carreteros que entregó este viernes el gobernador Alejandro Tello. Con dichas obras, estas carreteras impactarán en una mejor calidad de vida de cientos de beneficiarios que diariamente transitan por ellas, ahora de manera más segura y rápida. Continuamos con más información de un día en dos minutos. El cantante Ricardo Montaner estuvo presente en la Plaza Monumental de Zacatecas con todas las madres zacatecanas quienes se dispusieron a disfrutar de esta bella tarde. La noche rota y triste. Pero pues el día de la madre es todos los días, entonces que todos los días los disfrutemos. Me gusta mucho Ricardo y me gustan todas sus canciones. Me encanta él, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo y pues que espero pues verlo. Ay, quería verlo más cerquita, escucharlo, quería verlo más cerquita, pero pues ya no se pudo. Pues gracias por traernos estos eventos, sí, lo estimamos mucho a lo que va a ver. Entonces, pues muchas gracias porque se acuerdan de nosotros, de las mamás. Con motivo del pasado 10 de mayo, Día de las Madres, el gobierno del estado de Zacatecas y el sistema integral para el desarrollo de la familia, invitan a todas las mamás zacatecanas a disfrutar de una vista panorámica en el teleférico, de manera gratuita, este fin de semana. Me despido con este bonito paisaje, esta fue la información de un día en dos minutos. Mi nombre es Angelica del Río, nos vemos hasta la próxima.